Bienvenidos a todos a esta nueva entrega acerca de Buda. En el anterior audio hablamos acerca de las leyendas tras su nacimiento. Recordemos que durante esta época cuando él nació existían grandes sabios como tales de Mileto que ya había podido predecir un eclipse de sol en la zona de Nepal y la India. Los brahmanes y las castas eran lo común en las sociedades que se dividían en pequeños reinos o ciudades-estados pero estas no eran las únicas expresiones de espiritualidad de la zona. También tenían vedada la entrada en la ciudad, los yoguis y los libres pensadores y las meditaciones. Como acetas fuera de las urbes ellos vivían, oraban y desarrollaban su espiritualidad y filosofía. Bastantes grupos de personas lo hacían. El príncipe fue muy esperado y se le preparaba una educación de primera, una educación estricta, esmerada. La familia real se dio cuenta de que no solamente tras su nacimiento y antes de él sino que fue un niño que avanzaba muy rápido demostrando actitudes casi impropias a su edad, muy avanzado. Los astrólogos de la corte realizaban la carta astrológica del pequeño y le dijeron al rey que si decidía ser el rey, él sería el más poderoso y conquistaría los reinos vecinos y si decidías dedicarse a la espiritualidad, sería el rey espiritual más grande, pero no un guerrero. La historia cuenta que pues su padre tras enterarse de esto pues llenó a su hijo de todo bien material, de protegerlo, de todo conocimiento del sufrimiento, de la muerte. Para hacer esto él prohibió a Siddhartha que saliera de los lujosos jardines del palacio y ordenó a sus súbditos que no hablaran ciertos temas delante de él. Pero nada puede ser evitable, ¿verdad? Un día sin embargo Siddhartha se topó con un profesor que le enseñó una lección muy valiosa. El profesor le mostró tres cuerdas y le preguntó si eran una sola cuerda o eran tres. Siddhartha respondió que eran tres cuerdas. El profesor entonces le dijo que todas las cosas son una y que de la misma manera todas las cosas están interconectadas. Esta lección por supuesto que le dejó una gran impresión y le hizo cuestionar la vida que llevaba en el palacio y el hecho de que su padre tratara de protegerlo del sufrimiento y de la muerte. Más tarde al principio de su vida adulta tuvo un encuentro con cuatro personajes que lo llevaron a cuestionar la vida y el propósito. El primer encuentro fue con un hombre enfermo. Buda vio a un hombre enfermo y se dio cuenta de que todos envejecemos y eventualmente pues vamos a morir. El tercero se encuentra con un cadáver y Buda vio esto y se dio cuenta de que la muerte es inevitable para todos. Y el cuarto fue una seta errante que había renunciado a todas sus posesiones y se dio cuenta que la renuncia y la austeridad son posibles caminos hacia la iluminación. Estos encuentros lo llevaron a dejar atrás su vida de lujos y a buscar una respuesta a la pregunta de cómo poner fin al sufrimiento humano. Entonces es cuando a los 29 años o a los 30 decidió renunciar al lujo de la vida del palacio para poder encontrar la respuesta al problema del dolor y del sufrimiento humano. Se acercó a su esposa, a sus hijos que estaban dormidos, se despidió de ellos en silencio y posteriormente luego más tarde ambos se volverían sus discípulos. En su búsqueda de la iluminación Siddhartha primero se unió a un grupo de cuatro acetas que practicaban la austeridad extrema privándose de comida, agua y llevando una vida de renuncia y de sacrificio. Decidió unirse a ellos si llevar una vida extrema en los bosques. Se creía en ese entonces que castigar el cuerpo era la manera de elevar la mente y que la puerta hacia la sabiduría se encontraba al borde de la muerte. Sin embargo, tras seis años de esto, el príncipe sólo sintió frustración. Pero pronto llegó a la conclusión de que este tipo de existencia no conducía a la paz y a la autorrealización, sino que simplemente debilitaba la mente y el cuerpo. En esta vida de azeta que vivió Siddhartha experimentó muchas dificultades y tentaciones y en un momento dado llegó a estar tan debilitado que casi muere. De hecho nos cuenta la historia que un día bañándose en el río se resbala y casi muere ahogado. En otra oportunidad en donde estuvo al borde de la muerte, Siddhartha escucha a un maestro explicándole a una niña cómo utilizar su instrumento musical. Le dijo que si la cuerda estaba floja no sonaría y si estaba muy tensa se rompería. La cuerda tenía que estar en su justo equilibrio para que sonara en armonía. Más tarde, Siddhartha se unió a un grupo de hombres que vivían una vida de indulgencia dedicados al placer y al disfrute de todo tipo de placeres mundanos. Sin embargo, también llegó a la conclusión de que esta vida de indulgencia no era el camino hacia la iluminación. Finalmente, Siddhartha alcanzó la comprensión de que el verdadero camino hacia la iluminación es el camino del medio, que evita los extremos de la indulgencia y la austeridad y busca una vida intermedia. Después de cuarenta y nueve días, Siddhartha alcanzó la iluminación y se convirtió en Buda, un ser que ha alcanzado la comprensión completa de la verdad y cómo liberarse del sufrimiento. Después de siete años de búsqueda, decide sentarse en meditación con la increíble determinación de no moverse hasta haber comprendido y realizado la verdadera naturaleza del ser. Mientras estaba en meditación profunda bajo una higuera conocida como el árbol de Bodhi o el árbol de la sabiduría, Gautama experimentó el grado más alto de conciencia llamado Nirvana. En sus propias palabras, la realidad que vino a mí es profunda y difícil de ver o de entender porque está más allá del pensamiento. A partir de su iluminación, Siddhartha Gautama fue conocido como Buda, el iluminado. Se cuenta que cuando él empezó a meditar al anochecer entre lo que es la calma y la oscuridad a su alrededor, sólo con sus pensamientos y sus miedos. Mientras entraba cada vez más en un estado de meditación más profunda, pasó por varias tentaciones y dificultades bajo el árbol de Bodhi y fueron las siguientes. Primero, las tentaciones de los dioses. Durante su meditación, Siddhartha fue visitado por varios dioses que le ofrecieron diversas tentaciones y placeres para distraerlos de su meditación, tales como la tentación del placer. Una de las diosas trató de tentar a Siddhartha ofreciéndole todo tipo de placeres sensuales como comidas deliciosas, mujeres hermosas. Sin embargo, Siddhartha resistió a esta tentación y continuó con su meditación. Luego, la tentación del poder. Otro dios trató de tentar a Siddhartha ofreciéndole el poder y la riqueza. Sin embargo, él rechazó esta tentación y prosiguió su meditación. Luego, la tentación de la fama. Un tercer dios trató de tentarlo ofreciéndole la fama y el prestigio. Él rechazó toda esta tentación y continuó. Un cuarto dios trató de tentarlo nuevamente ofreciéndole la longevidad y la inmortalidad. Siddhartha rechazó esta tentación y siguió adelante con su meditación. Otra de las tentaciones es la tentación de Mara. Mara es el dios de la tentación y el sufrimiento en el budismo y también se le conoce como el dios del caos. Él trató de distraer a Siddhartha con todo tipo de tentaciones como el deseo, odio, envidia. Pero Siddhartha también resistió a estas tentaciones y siguió adelante. Y también tuvo dificultades físicas. Siddhartha también encontró dificultades como el hambre, la sed, el cansancio. Sin embargo, como sabemos, prosiguió y superó todas estas tentaciones. Pasada la medianoche, acababa de vencer a sus demonios interiores. Con la última oscuridad de la noche, Siddhartha logró la realización de la verdadera naturaleza de su mente, un nivel de comprensión y estado mental superior, la iluminación. Siddhartha irradiaba, luego de alcanzar el Nirvana, irradiaba una luz espiritual diferente. Y ya con el sol en el horizonte, unos comerciantes se acercaban a él y le preguntan, ¿Quién es? Me llaman príncipe Siddhartha, dice. Y le preguntan, pues no lo pareces. La semilla de la flor de loto sale del barro, atraviesa el agua y florece en el exterior. Así, traspasé mis emociones negativas y desperté. Así que, ¿eres el que ha despertado? Le dice. Si me queréis llamar así, porque ya no soy príncipe, ya desperté. Y ahí le quedó ese sobrenombre de Buda, que en sánscrito significa precisamente el que ha despertado, a lo que se le añade también Gautama o Sakyamundi, ambas palabras que sirven para poder identificar la familia de Siddhartha. Después, el Buda Sakyamundi dudó en si podría enseñar lo que había experimentado, pero volvió a superar esas dudas y vivió cerca de 40 años expandiendo sus enseñanzas. La última le impartió justo antes de morir, a los 80 años, cuando en un estado de paranirvana, o sea, superior al nirvana, salió de su cuerpo para decirles a quienes le rodeaban que hasta él, que había alcanzado la iluminación, moría, que invirtiesen esfuerzos en su cuerpo, pero que el desarrollo de la mente es lo único que perdura. Sus enseñanzas se conservan después de que durante los primeros siglos después de su vida se transmitieran de memoria. Los maestros memorizaban las enseñanzas del Buda Gautama que pasaron a ser escritas bastantes años después y aún se estudian y descubren las andanzas del personaje histórico. Continuaremos en el próximo video acerca de las enseñanzas de Siddhartha Gautama, ahora como Buda. Gracias a todos por acompañarnos y nos escuchamos pronto. Desde mi escuela espiritual les enviamos un gran abrazo de paz y luz.